Mientras esos mamabichos me tiran, yo voy subiendo y ellos van bajando. Yo soy el maleante, el que todo me persigue, muchos quieren. Viene todo el mundo con la mano al aire. Esto dice así. Yo soy el maleante, el que todo me persigue, muchos quieren. Viene todo el mundo con la mano, con la mano, con la mano, con la mano. Todo el mundo viene muy bien. Voy subiendo y ellos van bajando. Voy subiendo y ellos van bajando. Ustedes dos son fecas, no me vengan amenazando. Me prestaron al pola, pa' que lo haga granola. Cuidado con la yola, que le piro la yola. Yo palto chola, abro fil y rompo nola. Con el combo 70 más, el combo de carola, papi de cola. Huele a que ahora mi convenio te demora cualquier hora. Somos la familia. De cuando los que estés llora. Somos la familia. Y gato enferme de feora. Se me sacan la encina. Se me sacan los dientes. Significa que ahora. Debo meter caliente. Que siempre. Llego al nuevo lugar teniente. ¡Faddle! Ustedes dos son fecas, no me estén amenazando. Estamos cazando. Estamos cazando. Dice. Voy subiendo. Vienen todos putos. Vamos bajando. Viene. Corillo. Voy subiendo. Corillo va bajando. Ustedes dos son fecas. No me estén amenazando. Estamos cazando. Esto es pa' romper el culo. Yo. Yo. Mira Corillo. Corillaje. 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 Mira. Yo quiero saber. Es que es Boricua de Verde. Y le gusta esta pendejada. Que grite al callao. Mira. Mira, mira, mira. Ustedes se acuerdan. En los tiempos de antes. Cuando yo cantaba con Lito. Y hacía unos reggaetones. Para que ustedes veían que. ¿Se acuerdan de eso? Mira Corillo. Vamos a recordar eso, papi. De la vieja escuela, papi. Oíste. Así que si andan con una gata. Apriétenla. Porque ahora es que es puñeta. Zúmbala. Yo. 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 Viene. Free here. Viene. Mano en el aire. Mano en el aire. Yo. 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 DJ Black. Panamá. Es el Nito y el Paula. Y el Paula. Mani. No pares angustiado. Perreal. Para sanduquear. Rapal. Caramanama. Leval. Brinque y sacudé. No dudé. Si quieres mi tutel. Aunque yo no tenga ojo verde. Nene Azulé. Porque el enemigo yo lo brinco y lo salto. Ando con tu pistola automática. Mami. Almirate del bar y del charro. Mami. Aquí llega tu papel. Hey. Es el escenario que mata cansancia a diario. Y enterro a tu marido. Si es necesario. Mami. La disco me busca a mí. ¿Qué? Esta lopita que te asusten con mi trá. Luego te llevo la otra. Blah. Hey. Mami. Brinque y sacudé. Que aquí llega el Paula y no para hasta que sudé. No dudé. ¿Qué de mí tú tenés? Chulé. Aunque yo no tenga ojo verde. Nene Azulé. Yo soy tu G.I. Yo. Yo soy tu G.I. Jame. Lo que sepa y brengo. Está bailando. Insane. Llama a tus amigas. Llama a tus cariños. Este party. Porque el enemigo yo lo brinco y lo asalto. Es lo cuando piste la automática. Hey. Mami. Olvídate del palo y del charro. Zombie. Aquí llega tu. Estoy asesuando para el sandunquear. Le la disco, mami. Yo te quiero. Rastal. No vamos a fugar. Dale, Diana. Envuelve la con la pista que me la voy a llevar. Maniática sexual. Tú vas a para el sandunquear. Le la disco, mami. Yo te quiero. Rastal. No vamos a fugar. Dale, Panamá. Dale con la pista que me la voy a llevar. pa' envuelvela, envuelvela, envolvela, envuelvela, envuelvela, envuelvela... Envuélvela, envuélvela Y dice tra, 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 tra Dice más bellaqueo, más perreo, más bellaqueo, más perreo, más bellaqueo, más perreo, más bellaqueo, más perreo, perreo, perreo Dice, más bellaqueo, más perreo Y este es pa'l bellaco pa'l bellaco, 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 pa' la valga, pa' la valga, puñeta. ¡Wow, wow, 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 wow! Tiene puñeta, el que no grite, le apete la boca y lo tiene en el culo. ¡E y ya! No, 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 espérate, espérate, espérate El que no grite un Alcayao de 5 segundos lo tiene en el culo bien espetado ¡Alcayao! 1, 2, 3, 4, 5 puñetas Así que me gusta Ey, yao, 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 yao Piensan, zúmbalo Ey, yao, 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 yao Viene todo el mundo Piensan que yo soy más de lo mismo ¡Mamá, bicho! ¡Cobata! 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 ¡La meula! Aquí te le está, mami, te la voy a explotar ¡Cobata! ¡A fuego! ¡A fuego! ¡A fuego! Eso no es la guerra de antes, papi Lo único malo que tiene que lo estoy tratando de controlar es que es bien bellaco, brother ¡Pues eso no es malo, brother! ¡Pues eso no es malo, brother! El tipo es bien bellaco, ¿no? ¡Eso es bueno! Ustedes y las mujeres tengan cuidado con ese individuo ¡Mirenle bien la cara, brother! El tipo es bien bellaco, brother ¡Pero mira! ¿A cuánto les gusta el hip hop de Masacre, de MC, de allá, de Mundo Frío? ¡A fuego! ¡Papi, esto es íntimo! ¡Mera, un saludito a Blaco! ¿Dónde está Blaco? ¿Blaco? ¡Mera, papi! ¡Yo quiero un alcallao para a Blaco! ¡No tengo mal que ese tipo es mi hermano a fuego! ¡Ey yo, güey yo! ¡Malcallao, bolicua! ¡Este es transmitido nada más y nada menos que por alto calibre el video show! Bueno, Pola, por ahí está tu paisano El Ticea Que yo espero que antes de que tú te vayas de aquí Cantes la canción de, ya tú sabes, suficiente lírica ¿Verdad? ¡Uy! Acuérdame, Semilla, Semilla, ese es mi hermano Semilla No volver a saludar a Blaco Porque Blaco, esa canción, charlatán Oíste Mira Óyeme Decía Las cinco de la mañana y Pablo Diablo se amanece Con un venga más que crece y crece No conoce, no, ni tampoco el cese Y fallece dando bandazos con un Y su historia comenzó A principios del verano En junio del 92 Dieciséis años de edad y la maldad tocó a su puerta Con ansiedad pa' Ya tenía novio y libró la coca Y le falta enviaba rompía boca Fumaba pato como cosa loca Y cogía notas tan apestosas Difícil de olvidar Pero el tiempo pasa y todo va cambiando Y ahora hay que cuidarse porque están matando Y por eso de que no lo madruguen como un mamá O como un cuarenta y cincuenta jackeando Pablo Diablo Odió a muchachos que no hace caso Decía su papá Ahora tiene todo lo que se le antojo y quiera No importa quien muere en la guerra por el punta crack Dinero gana Rodea de... Y como era de esperar le cogieron ganas Yo... 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 A fuego dice... ¿Qué te pasa papi? Con respeta Allegando el que te lima la A con la Z El sicario que contarte la vez se confiesa Te juro dios mío que los odio Y yo... Paralo ahí Mira vamos a tirar un poco los viejos papi ¿Verdad? Un poco los viejos esto dice así Me la dice A veces viene con tu champion body chica sexy Yo no sé lo que estás buscando Ando no tomo una decisión no sé cuál es La mejor a toda mi niña yo le estoy cantar Ando a veces viene con tu champion body chica sexy Y yo no sé lo que estás buscando Ando no tomo una decisión no sé cuál es La mejor a toda mi niña yo le estoy cantar Ando confusión Toda la niña quiere de mi corazón confusión Me quiere solo darme una contestación Confusión 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 La de que canto confusión Dar a merced Si digo dembow Y ya le champion Ese on a ti te llama ya no tengas dembow Si digo dembow y ya le champion Ese on a ti te llama ya no tengas dembow Y pido per se Per se Esa chica crazy La que me enloquece con esa figura sexy Me tiro por el enrique indaste Hace toda ya le guardo y empiezo a cantar a misa Si eres la que yo debo tener a misa Si quieres mirar de mi querer a misa Si eres la que yo debo tener Dime Girl Lara Merced Si dico dembow y ya le champion Ese on a ti te llama ya no tengas dembow Si dico dembow y ya le champion Ese on a ti te llama ya no tengas dembow Na Ya no tengas dembow ma Las mujeres en la casa donde estan Oye Está el colillo de Puerto Rico, activa, puñeta. Yo soy de cabrón para cantar una poca de las viejeras. Estoy activa con las viejeras. Dímelo al recibo, papi. Oye esto. Esa misma papi, dale su pala. Oye. Oye. No va a hacerlo así, el que se la sepa la tiene que cantar conmigo. Esto dice yo. Sé, no paciencia, no paciencia. Mi demencia es lo que hace que yo sea un criminal. Check it. Mi micrófono escupe plomo desde mi trono. Lugoso y valioso como el oro. I make it happen. Pase lo que pase, no me importa. En esto tienes pocas como ontas. I'm too ill. I know how to keep it real. Every time I grab the mic, you motherfuckers better chill. Porque este, yo lo hago daño a lo oponente. Que quisiera detener al delincuente. Y en mi mente lo esquivo a lo alto como cuckoo. Sigas me persigue con el aroma de su pupuja. Soy un maniático en la criminología. Me culo a matemático viviendo en psiquiatría. El seón, get low, me presenta. Y cada vez que canta, recibo, representa a este hombre. Que perde uno y abre una. Sube a la tarima y completa su fortuna. Danger, danger. Soy mi peligroso. Y como Freddy Krueger hago tu sueño espantoso. Nunca tengo miedo de entrar a la batalla. Le digo a la gente que se quite si no da la talla. Uh, el seón, tú copión. Pelea y te pierdo a ti tan fácil como un plon. Uh, el seón, tú copión. Pelea y te pierdo a ti tan fácil como un plon. Porque no paciencia, no paciencia. Mi demencia es lo que hace que yo sea un criminal. Que yo sea un criminal. Esto dice, uh, uh, uh. Como un indio al combate. Con la pipa de la paz. Pa' que te arrebate, socio. Vende y pasa. No sé lo que te atrasa. De quitarle el humo de lo que llamo pedaza. No paciencia, no paciencia. Mi demencia es lo que hace que yo sea un criminal. No paciencia, no paciencia. Mi demencia es lo que hace que yo sea un criminal. Yo. Que yo sea un criminal. Panamá. Páralo. Tó un poco de lo nuevo. Tau, ya tú sabes, un bando, una nueva, una vieja. Tó un poco de reggaetón del marianteo. Yo no estoy pa' romantiqueo, mami. Esto dice. Así sonará mi metrán. Cuando salga a tirotear. Corran, 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 corran. Si no puede con esto. Tengo un sick flow en español. Tengo miles de fans que me apoyan y que siguen mi voz. Tengo apetito de destrucción. Lleve el día y el encore. Memorias frías, un pasado dolor. Tengo demasiado brillo ahora. No can't be down. Pa' mí que todo se ve bien asustado. Dime cómo no te gano si a mí yo me gané. Hombre, habrá un paso que te crezó el day for real. Yo no me creo que soy de tola. Pero tengo un par de pistolas que te mueran la chola. Tengo paydes de Halo Boys que tú chaleco perforan. Tengo varios relojes que me dicen la hora. Tengo mucho bro, mucho heys, mucho pibes. Tengo mujeres que se ponen bien pibes. Tengo el juego on lockdown matándolos en español. Y tú no lo haces como yo. Y si sonará y me trajo. Cuando salga a tirotear. Corran, corran. Corran, corran. Si no puede conventosar. Y si sonará y me trajo. Cuando salga a tirotear. Corran, 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 corran. Si no puede conventosar. Amo contar el dinero como si fuera un banquero. Amo ser bandolero. Amo vestir que los sean mis tíos. A todo era viejo y a mi abuelita. También amo la isla. Los pibes, Boricua amo. Creepy flores, amo rap y reggaetón. Amo cuando el seón le mete bien cabrón. A los bandeserí. Amo también a Lesher Keys. Amo coger el mic y masacrar un pin. Tengo el encanto de la isla y Boricua seré por siempre. Y mis corillos tojitos son delincuentes. Venenos a serpientes. Buscando dinero siempre haciendo lo que sea. Y por esta caiga de frente conozco gente que quieren hacer dinero. Pero no pueden, lo mío es lo primero. Conozco gente que quieren lo que yo tengo. Pero no puede porque lo mío no vendo. Así sonará y me trajo. Cuando salga a tirotear. Corran, 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 corran. Si no puede conventosar. Así sonará y me trajo. Cuando salga a tirotear. Corran, 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 corran. Si no puede conventosar. Mi gente los quiero. MC Seja. Por ahí vienen polacos, ya tú sabes. Puro reggaeton te ve. Ya tú sabes. En los récords. Yeah, yeah. All right, y'all, make some noise, y'all. Make some noise, y'all. MC Seja. Ya tú te sabes, que tú eres. MC Seja. MC seja. I'm ready to show. Hey, my, my, my. Hey.